Y nuestro atleta guatemalteco Jorge Vega no se da por vencido, lucha, sigue trabajando y su pasión se ha demostrado ya que logra presea de plata en la Copa del Mundo en Australia. Vamos a ver todos los detalles. Nuestro gimnasta guatemalteco Jorge Vega gana la medalla de plata en la Copa del Mundo en Australia. Vega se lució en la final de la Copa del Mundo en la especialidad de salto al potro al adjudicarse esta presea plateada. El atleta guatemalteco llegó a la final de salto al potro en primera posición tras haber tenido una ronda de clasificación excepcional. El sueño de alcanzar una plaza olímpica lo ha llevado a lograr estar entre los mejores del mundo. Nuestro atleta salió al poliseo de la competencia final ilusionado, lleno de sueños y esperanza con el objetivo de realizar una rutina perfecta ya que el guatemalteco se enfrentaba a los mejores ocho exponentes y no podía fallar. Su desempeño y sus saltos hicieron que los jueces le otorgaran la puntuación de 14.783 para se ocupara la segunda posición detrás del coreano Jeang Sheen con un total de 14.866. La presea de bronce fue para la israelita Andrej Merriweig con 14.550. Felicidades a nuestro atleta destacado.